¡Alecí! ¡Lessy! ¿Qué? Ah, me haga aquí. Yuma, yuma de la yuma. El señor Elía está aquí conmigo en la embajada para el encuentro con el comandante. Yo necesito que tú me hagas un muro aquí bien amplio para poner la viril. ¿Y tú quieres eso para esta noche? Sí, para esta noche. If you need anything, ask me. Estoy dispuesto a empezar una nueva vida contigo. Voy a dejar a mi peleja. ¿Y tú tienes un problema? ¿Una esposa? Sí. No. Todos tienen un problema. Todo su ritmo, alegría y sabor. ¿Y tú sabes esa señora? ¿Cuál? Joaquín Hernández Díaz. Palabana. 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 Todo su ritmo, alegría y sabor. Palabana. teilweise, todas la afinidad. Palabana. Palabana.